Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Mientras, déjame comentar algunos saludos que tenemos aquí de Los Velados. ¿Dónde están los saludos? Ahí están. Deja de ver, tenemos a José Flores. Dice, cuando tenía 15 años miré dos seres con blancos trajes. Los miré en un rancho y nadie me creyó. José Flores. Muchas gracias, José. Pues no nos dice hace cuánto de esto, en qué parte se encontraba el rancho, ni más datos. Pero, pues, muchas gracias, José. Sí, pues, yo creo que ese es el problema, ¿no? Cuando a veces, pues, no hay foto, no hay video, pues lo primero que hace la gente es no creerte, ¿no? Pero, pues, tampoco estamos buscando que la gente nos crea. Si no, pues, nos morimos de un coraje. Pero sí, sí es importante. Si de repente has tenido alguna experiencia, pues deja más datos. Coméntanos qué pasó, qué sucedió, cuáles fueron las circunstancias. Qué más, nada más los miraste, se te acercaron, se comunicaron, corriste, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ojalá que puedas darnos más detalles, José, de lo que te ocurrió. Está bien por acá Martín Vázquez. Un saludo. Todo es en Xochimilco, el dios de las flores, no es Huitzilopochtli, sino Xochipilli. Todos los sábados vendemos e intercambiamos libros en ese panteón de San Fernando a precios súper económicos. Están invitados. Martín Vázquez. El de San Fernando es el que está ahí en el centro, ¿no? Que lo fuimos a investigar. Sí, sí, ahí está. Sí, pues ahí precisamente dentro, bueno, no dentro, sino me imagino que vendiendo el que salió la información de los famosos inmortales, era una persona que vendía sus hojitas ahí de su experiencia que él había vivido de este tema. Me parece ser que ahí fue donde lo vio María de Jesús Tagli y fue que hubo esa comunicación con él, ¿no? Pero él vendía unas hojas que él había escrito con lo que él había visto y todo lo que hemos contado de los famosos inmortales ahí precisamente en el panteón de San Fernando. Por acá nos escribe Eduardo Granados. Dice, saludos, Víctor, Gladys, aquí estoy escuchándolos en mi trabajo. Agradezco en gran manera por hacerme el día más ligero. Saludos desde Rialto, California, Eduardo Granados. Pues qué padre, ¿no? Que por lo menos nos conectamos de esta forma. Pero pues ya lo que hemos mencionado desde hace muchos meses atrás, como en este caso, por ejemplo, el canal de YouTube, en este caso la plataforma de YouTube, pues está pues ya haciendo un lado la televisión común, ¿no? O normal, por decirlo así. Sí, ya yo creo que todos estamos conectados al internet, pero de otra forma, o sea, pues tienes una televisión, pero ahí la enchufas en la computadora y ya ves otra programación, se podría decir, escoges al gusto. Sí, le estaba comentando yo a Gladys eso porque el otro día estaba, este, compró mi papá una televisión, pues no sé de cuántas pulgadas son, pero es una grandota, ¿no? Ahora sí que ni nosotros la tenemos así de grande. Ni Obama la tiene. Y compró una tele grandota y de repente su antena, que pues con los cuales agarra los canales locales, algo sucedió que no le estaba agarrando la señal de la antena, ¿no? Entonces ya, pues ya hace tiempo que le dijimos cómo conectar la computadora a la televisión. Entonces ahora ya no busca sus canales normales, sino que ahora conecta su computadora y está, este, en YouTube, ¿no? Y ahí mira las noticias de los canales locales, mira las noticias de Monterrey, mira las noticias de Ciudad de México, se avienta sus películas viejitas. ¿Y cuántos años tiene? El ochenta y... Ochoenta y cinco, ochenta y cuatro. Ochoenta y cuatro años. Sí, ochenta y cuatro. Pero fíjate que es un mensaje muy importante y creo que bonito para la gente mayor. La gente mayor batalla muchísimo para la computadora, aprender en la computadora, y a veces como que les da un poquito de miedo. Pero en una libreta ustedes anótenle, este es el botón, porque lo tienen que hacer como si fueran niños. Este es el botón para encendido. O pónganle a ustedes en la computadora, este, como speaker. Aquí se le prende, aquí se busca el canal de YouTube. O sea, paso a paso, díganle a las personas. Y después, cuando aprenden, ellos se divierten, porque muchas veces están solos sin saber qué hacer. Y esta es una forma que los ayuda a que se entretengan algunos. A tu mamá, ya ves que le gusta ver todos los canales de comida. Y a tu papá... Y a otra cosa que no cocine, pero le gusta la cocina. Sí, ella cocina en el YouTube todos los días, todo el día más bien cocina. Exacto. Y su papá, pues le gustan las películas de antes y todo eso, ¿no? Entonces, se entretienen. Sí, se entretienen, porque por ejemplo, aquí ya nosotros ya empezamos la temporada de frío y es que están encerrados. Entonces, pues así se les hace más entero el día. Y gracias a las personas que, pues, ahorita están disfrutando del desayuno. Digo, de la cena. O más bien, sí, ¿eh? Porque dicen, no lo puedo escuchar hoy, pero mañana en el desayuno los escucho. O sea, a cualquier hora ya uno tiene la oportunidad de elegir esa programación, ¿no? Ajá. Sí, ya te sientas y ya lo... Y bueno, por último, nos llega el reporte desde Perú de un ser que dicen que, pues, al haberlo visto ya tienen pesadillas y no pueden dormir, según lo que dicen. Pues las personas que miraron a este ser, esto fue captado por una chica que se llama Itzbet, de Cusco, Perú, y grabó el video. Y bueno, pues menciona de que no ha podido dormir por tener pesadillas, ¿no? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es esto? Preguntan en el video mientras se ve la figura, pues, de algo que va en cuatro patas, la cual se mueve de forma poco usual en un callejón de noche, ¿no? Y bueno, pues menciona que también ella ha grabado otro video también, que se miró algo raro, pero pues este es el más impresionante. Así que, ¿qué les parece si echamos un vistazo, pues, al video que grabaron ahí en Perú? ¿Qué es eso, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona que me ha toblado. ¿Pero qué es eso? Ay, madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no. ¿Qué está haciendo por favor? A ver, otra vez. ¿Qué es eso, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona que me ha toblado. ¿Pero qué es eso? Ay, madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no. Está, está extraño, no sé qué sea. Digo, no se movió, no lo vimos que se había movido, pero algo estaba ahí en... No sé, hasta parecía que estaba haciendo el famoso paso ese de la araña del exorcista, ¿no? Este... No sé, no sé, digo, pues ahora sí que uno se ríe aquí, pero ya estando ahí enfrente de esto, grabando, pues cuántos tendríamos el valor de tratar de acercarnos de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Pues la verdad no sabemos. Simplemente les digo, mencionan que sucedió en Cusco, Perú. Y, pues no sé. No sé qué pudiera ser esta situación. Así que si alguien tiene idea de qué pudiera ser, pues échenos un telefonazo o deje sus mensajes en el área de comentarios aquí debajo del video. Recuerde, este... Ahí puede dejarnos sus puntos de vista, que piensan al respecto de lo que pudo ser este extraño ser grabado allá en Perú. Y que, por cierto, enviamos un saludo muy especial a toda nuestra comunidad peruana y a nuestros hermanos peruanos que siempre se conectan desde ese país en Sudamérica. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas!